Hola, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal. Hoy les voy a mostrar lo que estoy empacando para la maletica del baby, para ir al hospital. Como ya saben, hace unos días yo coloqué lo que estaba empacando para mí, para lo que yo necesitaba en mi ambiente y de ropita y eso. Entonces, esta vez les voy a mostrar lo del baby. Obviamente son mucho menos cosas. Ya como ustedes saben, este es mi segundo, mi segunda bebé y ya estoy un poco más preparada. Ya sé qué llevar y sé qué no llevar, entonces es un poquito más fácil todo. Lo primero que les voy a mostrar son cobijitas. Cobijitas son muy importantes. Yo con Estela, con mi primera bebé, ella lo único que hizo fue estar en mi pecho. Yo ni siquiera la vestí. Ella en el hospital estaba en mi pecho. Así, arropadita. Arropadita, arropadita, arropadita. Pero esta vez va a ser diferente porque ya baby va a tener una hermanita, Estela, que la va a querer ir a visitar, va a querer verla. Y todos vamos a querer estar cómodos. Entonces, obviamente no la voy a querer tener todo el tiempo aquí para mí, para mí, para mí. Sino que también quiero que, ¿sabe? Que Estela se sienta que no está separada. Sino que estamos todas unidas. Entonces, ella va a estar también en la cama. Y por eso no nada más voy a llevar cobijitas, sino que también voy a llevar unos cambios de ropa para vestirla, para yo sentirme cómoda de que la bebé no va a tener frío y que Estela va a estar cómoda. Y que, bueno, que sea un ambiente stress-free. Uno de estos será para la ida a casa. No sé cuál, no sé de qué tamaño va a ser. Estela fue 8 libras. Fue una bebé grandecita. So, cuando ella nació, ella ya estaba con la ropa de 0 a 3 meses. No sé cómo va a ser baby número 2. Vamos a ver. Ya verán fotos. Aquí les muestro tres cambios de ropa. Llevo también unos burritos. Demasiado cuchis. Son unos burritos como con unos lazos grandes. Y este burrito se parece mucho al que dan en el hospital, pero tiene un lazo. Y este me gusta más. Entonces, este se lo voy a poner. Este es como un burpee blanket. Entonces, cuando le quieras sacar los gasesitos, se pone esto aquí y... A la bebé. Pañales. Me gusta llevar mis propios pañales porque quiero que sean sin cloro, quiero que sean sin fragancia. Y lastimosamente, los que dan en el hospital tienen todo eso. Tienen fragancia, tienen cloro. Y de verdad no quiero nada tóxico para mi bebé recién nacida. Y hasta ahorita. Estela usa pañales sin fragancia y sin cloro y sin nada de esas cosas. Ella está usando... Estela todavía usa esta marca Bamboo. O ahorita también estamos probando que Pampers saqueó ese Pure Naturals sin fragancia y sin cloro que nos está gustando. Y lo mismo pasa con los wipes. Muchos de estos tienen también fragancias y tienen otros ingredientes que el cuerpo no necesita. Entonces, estos son los wipes que hemos estado usando. Water wipes. Y me encanta. Con Estela lo seguimos usando. Entonces, también lo vamos a usar con la New Baby. Por último, un cepillito. Un cepillito. Estela cuando nació tenía demasiado pelo. Demasiado pelo. Y no me llevé el cepillo. Sino que yo estaba así. Entonces, ahora sí vamos a tener un cepillito en el hospital para peinarla. Hacerle cariñito. Y me vi que Estela también la peine. Otra cosa que me voy a llevar, que no lo tengo aquí, es... Le voy a tener a Estela un regalito. Entonces, este va a ser el regalito que Emma... Ok, ya les dije el nombre. Emma. Siempre como que baby, tal. Ok, les dije el nombre. Emma. Le va a dar a Estela. Entonces, cuando Estela la vaya a visitar, mira el regalito que te dio Emma. Yo ya tengo full preparada a Estela. Ella está muy feliz de que va a tener una hermanita. Espero que reaccione así cuando la vea. No sé. Pueden pasar dos cosas. Se puede sentir como que... Como que ya va. ¿Quién es esta persona que está ahorita con mami en la teta? O se puede sentir como que... ¡Ay, yo mío! ¡Ay, le quiero dar cariñito! ¡Arruro mi niña! Que eso es lo que ha estado diciendo. Vamos a ver. También ya les contaré. Así que síganme en mi Instagram. La vida orgánica. Para yo echarles el cuento por allá. Lo otro que les quería decir, que me preguntan mucho, es... ¿Qué es lo que haces y qué es lo que no haces con tu bebé en el hospital? Les voy a decir varias cosas. Lo primero que para mí es muy importante es tener mucha comunicación con el doctor. Mi doctor es bien holístico y él ya me ayudó con Estela. So, él sabe exactamente qué hacer esta vez. Lo que es lo que hace con la mayoría de sus pacientes. Cuando la bebé nazca, no me interesa que la pecen primero, no me interesa que la laven, no me interesa nada de eso. Ella tiene que ir a mi pecho directamente. El cordón umbilical no lo tienen que cortar de una vez. Pueden esperar un poquito para que esa sangre termine de fluir. Como muchas personas ya saben, yo no baño a mi bebé, a Estela. No la bañé en el hospital. Y a Emma tampoco la voy a bañar. Me parece que el baño es tan sagrado y debería de ser un momento tan pacífico. Y yo no veo eso en los hospitales. Yo prefiero esperar a llegar a la casa. Aparte que la capita con la que ellas nacen es muy, muy, muy saludable. Son bacterias muy beneficiosas. Imagínate como una crema llena de probióptico. Entonces, si puedes mantener esa cremita en su piel hasta que la absorba toda por 7 días, buenísimo. Y ahí, en tu casa, la bañas pacíficamente, vas las luces, agüita tibia, con música, toman videos de su primer baño. Como que lo hacen de una forma más especial. Y esas son las cositas que, ¿sabes? Que para mí son muy importantes. Eso es todo. No hay mucho más que empacar, de verdad, para un bebé recién nacido. No necesita mucho. Lo único que necesita es mucho amor. Calentura, necesita sentirse calientico, acurrucadito, igualito que como estaba dentro de la barriga. Y eso es todo. ¿Ok? Si tienen un tip para mí, para segundo baby, la escucho. Voy a leer sus comments. Y hasta la próxima. No se olviden de suscribirse para que les llegue las notificaciones a su correo electrónico. Y síganme en Instagram, la vida orgánica. Chaita. 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 Chaita.